La palabra es el diputado Jorge Franco. Muchas gracias, Presidente. A mí también me toca, como a muchos de los que estamos acá en este recinto, que sea esta una de las últimas veces, probablemente la última que hable. Así que, más allá de todo, las palabras que me sobran son las de agradecimiento. En principio agradecer a todos los pares. Aquellos que una vez nos recibieron acá, como provincianos medio perdidos, en este nuevo espacio, la institucionalidad que nos tocaba trabajar y que fuimos aprendiendo y que fuimos caminando. Gracias a todos, incluso con aquellos que tuvimos diferencias, con aquellos con los que pudimos consensuar y con aquellos que no pudimos consensuar. Pero indudablemente que primó siempre la democracia y la política. Agradecerle a usted, Presidente. De aquella charla allá en los inicios, donde un día nos sentamos a tomar un mate y conversar de que veníamos de parte de la política, hacer política y para servir a la política. No sé, Presidente, si algunos de sus amigos supieron la magnitud de lo que usted hizo para sostener la política y la gobernabilidad. Probablemente no dieron en cuenta la magnitud de lo que eso valía. Y nosotros, que veníamos también en nombre de la gobernabilidad, muchas veces nos tuvimos que tapar la nariz para poder sostener esa gobernabilidad. Pero sabíamos que por encima de todo estaban en juego las reglas de la democracia, del civismo, del Estado de Derecho. Y si no veamos los vientos que andan soplando por acá cerca, donde tal vez no hubo personas como usted o como otros que están acá sentados, que apuestan por encima de todo a la democracia y a la soberanía del pueblo. Uno tiene en estos momentos una sensación ambivalente, entre tristeza, alegría, pero fundamentalmente el saber que se cumplió un deber. Me tocó armar un espacio, un pedacito de tierra misionera, en nombre del misionerismo, y lo plantamos en este lugar del Congreso. Y quedó para siempre, iba a quedar y siempre va a estar un pedazo de tierra colorada, como hay pedazos de tierra de cada una de las provincias, en cada pedacito de este recinto. Le deseo el mejor de los augurios. No deje la política, Presidente. En mi provincia tenemos un dicho, esto no es para amarillento, esto es para el tipo con fuerza, con decisión, con garra, que no le tienen miedo. Y alguna vez dijimos, los misioneros somos guapos, y también somos guapos los argentinos cuando nos proponemos cosas. Y eso es lo que va para adelante. Que sea bueno para todos los argentinos, que sea el tiempo de todos, que sea el tiempo de construir, el tiempo de los consensos, el tiempo de despegar, y que podamos decir alguna vez, los argentinos salimos de las tristes historias, de las recesiones económicas, y empezamos a caminar el camino del crecimiento. Gracias en lo personal, gracias a mis colegas, a mis compañeros, gracias a todos los que de una manera u otra, en el marco de la tolerancia, supieron entender las diferencias, pero en definitiva, construimos democracia. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, señor diputado.